En el barrio Caperata, en un viejo conventillo, con los pisos de ladrillos, minga de puerta, cáncer, donde van los organitos, sus lamentos resumbrando, está la piba esperando que pase el muchacho aquel, aquel que solito entró al conventillo, echando en los ojos el bollo y marrón, un botín enterizo, el cuello con brillo pidió, una guitarra y para ella cantó, aquel que en domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja nunca más volvió, ventanita del cotorro, donde sólo hay flores secas, vos también abandonada, de aquel día se quedó, el rocío de sus hojas, las ganuas de la ausencia, con el dolor de un suspiro, un peronito destrozó, aquel que solito entró al conventillo, echando en los ojos el fungo y marrón, un botín enterizo, el cuello con brillo pidió, una guitarra y para ella cantó, aquel que en domingo bailaron un tango, aquel que le dijo me muero por vos, aquel que su almita arrastró por el fango, aquel que a la reja nunca más volvió.